Hola a todos. Si alguna vez has sufrido estreñimiento, sabes que no solo es incómodo, sino que también puede afectar tu vida diaria. Hoy voy a compartir algunas soluciones efectivas para ayudarte a aliviar el estreñimiento. Comencemos. Primero, el agua es tu mejor aliada. La deshidratación es una causa común del estreñimiento, así que beber mucha agua puede ayudarte a aliviar los síntomas. Intenta tomar al menos 8 vasos al día y quizás notes la diferencia. Hablemos ahora de la fibra. Aumentar la ingesta de fibra dietética puede ayudarte a dar volumen a las heces y facilitar su evacuación. Alimentos como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres son excelentes opciones, pero recuerda, introduce la fibra en tu dieta gradualmente para evitar la hinchazón. Pasemos al ejercicio. La actividad física puede aumentar la actividad muscular en tus intestinos. Una simple caminata alrededor de la cuadra puede hacer que las cosas se muevan, así que intenta incorporar alguna forma de ejercicio en tu rutina diaria. A veces, los remedios naturales también pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, las ciruelas pasas, conocidas por su efecto laxante natural, pueden ser una adición fácil a tu desayuno o como merienda. Y si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, los laxantes de venta libre podrían ser el siguiente paso. Sin embargo, es importante usarlos con moderación, ya que a veces pueden generar dependencia si se usan con demasiada frecuencia. Consulta siempre con un médico antes de comenzar cualquier tratamiento nuevo. Por último, es crucial escuchar a tu cuerpo. Si sufres de estreñimiento con frecuencia, podría ser un signo de una afección subyacente, por lo que buscar el consejo de un profesional de la salud siempre es una decisión acertada. Recuerda que el cuerpo de cada persona es diferente, así que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Experimenta con cuidado con estas soluciones para encontrar lo que mejor te funcione. Gracias por ver el video y un brindis por tu salud.